No, el capitán, bueno, hasta que se hunda. Si puede, no se lo va a comer un tijón. Está botando humo, algo le pasó. Eh, Juanchi, está ahí en la cubierta, así que si se hunda él sigue. Pero está bien, fíjate, aquí es que lo veo de cerca, no está por debajo de la línea de flotación. ¿Cómo se llama? Ese es el viejo ese, que se para ahí, yo creo que este parte es aquí para llegar a mí. Está botando burda de humo. Y es de la ventana, es de la que sale más. Sí, mira, el tipo se va a levantar por la ventana atrás. No, 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 no. Mira, Juan Andrés, déjame acá para el que se echó, que parece un loco, ¿ven acá? Sí, se ataron todos los interiores. Ustedes en los interiores y no son cambios, 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 cambios. ¿Qué fue la fuente? Por algo mami no quería traerle este, este traje de barco. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¿Qué sé? ¿Por qué el Dink está dando vueltas por el barco? ¡Vamos! 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 Gracias.